Los hechos de violencia parecen no dar tregua en la comuna de San Antonio, tan solo hay que recordar el segundo fin de semana de mayo, en donde en menos de 24 horas se registraron dos asaltos a mano armada, uno en el supermercado Carrera de Yoyeo y otro en una botillería de la calle Independencia. Escenarios que dejan al descubierto la organización de estos grupos armados, quienes se suman a la extensa lista de asaltos que se han constatado en lo que va de este año. Es precisamente por este motivo que la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, informó sobre el lanzamiento del plan Recuperación de Centenario, y que consiste en solicitar por medio de la delegación presidencial mayor presencia de carabineros, sumado a controlar el comercio ambulante de dicha avenida. Hoy día estamos trabajando en la Recuperación de Centenario, que es una iniciativa que venimos trabajando ya desde hace un tiempo en particular con fiscalizaciones, con la recuperación de espacio público, pero que ahora también, en virtud de la nueva ley, de un trabajo mancomunado con la delegación y con carabineros, va a avanzar a paso firme, recuperando el centro de San Antonio para las y los sanantoninos. En ese sentido, para nosotros es muy importante el compromiso que asume la delegación y que asume también carabineros en trabajar coordinadamente con el municipio para efectos de avanzar en la recuperación de espacios públicos y sobre todo en entregar seguridad a los habitantes de San Antonio. El director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Antonio, Cristian Guerra, también entregó antecedentes con respecto al nuevo plan, el que considera varias iniciativas en materia de garantizar una mayor seguridad y protección a las y los ciudadanos de la Comuna Puerto. Entre ellas, destaca la coordinación con personal de carabineros para custodiar algunas ferias libres. Estamos avanzando en ese mismo plan de ferias libres con coordinaciones con carabineros para poder ir haciendo abordaje a las distintas ferias en relación a las pequeñas faltas o delitos que se vayan cometiendo dentro de ellas, como el comercio ilegal, la venta de artículos que van en contra de la propiedad industrial, el comercio ilegal, por ejemplo, de tabaco, el comercio ilegal de fármacos. Desde la delegación presidencial de la provincia de San Antonio no quisieron quedar ajenos de esta realidad, por lo que Ivo González, jefe de gabinete de la delegación, informó que desde el día uno en que asumieron han mantenido reuniones con diversas autoridades para ir analizando las necesidades en materia de seguridad que tienen las diversas comunas del litoral. Desde el día uno en que nosotros llegamos a la delegación, estamos con una especial urgencia en tratar de temáticas de seguridad pública. Hemos tenido ya una ronda de reunión con los distintos municipios, cuando ya empezamos a hacer los primeros anuncios sobre el desarrollo de la estrategia regional de seguridad pública. Es compromiso del gobierno de que dentro de este plan podamos considerar a los municipios como actores principales porque sabemos que es una institución que está día a día con las vecinas y vecinos. Por lo tanto, ya los distintos municipios nos entregaron sus planes comunales de seguridad pública para poder insumarlo a esto. Dentro del plan Recuperación de Centenario, la alcaldesa de San Antonio manifestó que el comercio ambulante será controlado, aumentando de este modo el número de fiscalizaciones. Por otra parte, la máxima autoridad comunal señaló que incentivarán a formalizar sus actividades para que puedan trabajar sin problemas. Es un proceso que hemos venido trabajando con diversas fiscalizaciones y que se va a intensificar desde esta semana. Lo que queremos es recuperar el espacio público, las veredas y en particular la calle de Centenario para las y los sanantoninos. La idea también es aplicar la ley en torno a aquellos trabajadores, trabajadoras que quieren formalizarse y que quieren avanzar en esa línea, nosotros entregarle apoyo y las condiciones para poder realizarlo, pero no en el espacio público, no en las veredas de calle Centenario donde conforme a la ordenanza no puede haber comercio, ninguna actividad comercial. Cristian Guerra, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Antonio, informó que mensualmente se están cursando entre 15 a 20 infracciones a personas que trabajan como vendedores ambulantes. Todas las semanas se han ido cursando infracciones, tenemos del orden de 15 a 20 infracciones, digamos, mensuales. Esto ocurre también entendiendo la dinámica del comercio ambulante, o sea, se prestan personal municipal con carabineros a hacer fiscalizaciones y hay muchos de estos comerciantes que arrancan, hay otros que se quedan en sus lugares y no entregan la información para poder hacer una infracción y hay otros que con la ayuda de carabineros hemos logrado poder completar la infracción. Un nuevo plan para ir trabajando en materia de seguridad para la comuna de San Antonio y que se enmarcan en la recuperación de Centenario también, en donde se aumentarán las fiscalizaciones al comercio ambulante para ir despejando las veredas para el traslado de quienes llegan hasta el centro comercial de la comuna Puerto para realizar compras o hacer diligencias.